Gring, gring, gring Comenzamos una nueva carrera A ver qué tal, está lloviendo A ver qué tal será lloviendo Forget about qualifying now All that matters is the stars Good luck Good luck ¡Jajai! Conduzco bebido, con dos cervezas Tres ¡Jajai! 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 malos que no es el circuito los coches con poca potencia no se me dan mal los que tienen mucha potencia estoy jugando con teclas no lo mismo que el volante y pedales además esto es un i2 un 6600 a 240 GHz ya más pobre va a 100% una CPI a la tarjeta gráfica le sobra potencia a la tarjeta gráfica la tarjeta gráfica a la tarjeta la tarjeta gráfica el ¡No veo una mierda! 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 A ver que difícil es jugar con teclas Qué difícil es con teclas Si cojo un coche con más potencia no lo hago Vamos a intentar extender la camiseta, necesitamos un poco de buffer Hostia, se ha chocado uno conmigo ahí ¡Gané, gané, gané! Por fin he ganado una carrera Tenía razón Iñaki, el abogado Si no ganas, no merece la pena grabarlo Voy a poner primeros segundos de salida hasta la segunda curva y lo quito Con coches antiguos Porque la verdad que con coches modernos es un Formula 1 y eso es bastante difícil Porque con las teclas al acelerar se supone que es como apretar el acelerador a tope Y se te va de culo y es bastante difícil controlarlo y al frenar al frenar al frenar a tope Y se te va de culo y al frenar al frenar a tope